Muy bien, ahí está la situación, miren, lo que vamos a escuchar a continuación y son cosas que pueden ser ciertas y cosas que no pueden ser ciertas pero esto queda en criterio de cada uno y esto es lo que ha sucedido este día, veamos las imágenes donde el, pues asegura que ángeles han visitado su iglesia mucha atención, ahí está, en las imágenes, ustedes pueden ver que en las imágenes, en la parte de atrás de la fotografía hay dos personas con, con un velo, velo creo que es velo, no sé cómo le podemos llamar, pero con ropa cubierta, cubriendo todo su cuerpo y esto ha sido el pastor Germán Ponces, quien asegura que dos ángeles le han visitado en el templo evangélico de la iglesia Eben Ezer, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras el pastor Germán Ponce asegura que dos ángeles visitaron el templo evangélico de la iglesia Eben Ezer en San Pedro Sula, como podemos ver en la imagen, en la parte de atrás dos personas vestidas diferentes al resto de la congregación si hombre alguien va a decir bueno, son dos hermanas que están ahí con sus velos pero lo bueno cada uno lo puede juzgar es una bendición hermosa manifestó el pastor Germán Ponce en relación a la supuesta visita de estos dos ángeles a su iglesia en San Pedro Sula la iglesia Eben Ezer de San Pedro Sula y ustedes que creen que creen señores y amigos televidentes sobre esta supuesta visita supuesta visita de estos dos ángeles en la iglesia Eben Ezer en la ciudad de San Pedro Sula me hubiese gustado ver el video porque supongo que esta captura ha sido de algunas cámaras han sido de algunas cámaras de video de vigilancia y tuvieron que haberse movido bueno no sé aparecer de repente desaparecer de repente que se yo algo tuvo que haber captado la cámara o realmente son personas nada más que simplemente se se vistieron de esa manera para poder visitar la iglesia ustedes que creen que creen bueno en esos tiempos todo podemos esperar todo podemos esperar en este tiempo tiempo de Dios todo puede puede suceder más adelante vamos a buscar reacciones de este tipo de información y vamos a buscar la información